Gaviota y Sebastián después de reconciliarse en el aeropuerto están muy acaramelados y van a preguntarle a una asistente del aeropuerto si es que pueden cambiar el vuelo que él tenía para Bahía Solano porque lo perdió. Esta le dice que puede hacer el desembolso o cambiarlo por otro tiquete. Le ofrecen un tiquete a San Andrés a Sebastián, entonces este pide que le cambie el tiquete que él tenía por un vuelo a San Andrés y que también le saquen un vuelo a nombre de Carolina Orivales. Gaviota le dice que no, pero Sebastián le dice que si solo va a tener dos días con ella no los piensa pasar en Bogotá, quiere que vayan a un lugar tranquilo donde puedan estar solos, hablar y compartir. Que si además ella se va para Londres va a ser como la luna de miel con él o la despedida y que además dentro de mucho tiempo no van a ver el trópico. La asistente del aeropuerto le dice que perdón que los interrumpa pero el vuelo ya está a punto de salir y Sebastián le pide que le saque el pasabordo de una vez y estos dos se embarcan juntos para San Andrés.